¿Hay usted? ¿Y quiénes son? Los termomeñes rejotas, y como siempre controlando la nota Ay, se las da, ay, la visa goza Ay, ¿quién es yo? Ay, ¿cómo goza? ¿Quién quiere bailar este ritmo? ¿Quién lo quiere bailar? La visa goza ¿Quién quiere gozar este ritmo? ¿Quién lo quiere gozar? Dale, dale que se siente, se sienta Dale, dale que esta baila está violenta Dale, dale que se siente, se sienta Dale, pisajeame, dale, pisajeame Ay, ya, uy, melosa Ay, ya, ásele visa goza Ay, ya, uy, melosa Ay, ya, ásele visa goza Ay, coge, 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 coge Lleva, sabroso Lleva Uy, ya tú sabes lo del momento Ay, coge, coge, pisa goza Coge, coge, pisa goza Ay, coge, coge Esto es por usted, pisa goza Ay, ya le gusta el rapatapón, rapatapón Y más le encanta Cuando doble, pule, pega el sol Le gusta el beisaje y pegarle al ron Pero más ella se lo hace cuando diga ¿Quién es eso? Y le mete solución milotenta Lo hace tan bestia hasta que ya perdí la cuenta Y le mete cuenta que su forma es violenta Así le visa cosa que se sienta Ay, ya, uy, melosa Ay, ya, ásele visa goza Ay, ya, uy, melosa Ay, ya, ásele visa goza Dale, dale que se sienta Dale, dale que esta manata violenta Dale, dale que se sienta Pisa, déjame, pisa, déjame Yo tengo una amiga que le encanta el visaje Le gusta bailar como tirando modelaje Le encantan los delgómen para entrar en su encaje Y estemos donde estemos allá se venga el viaje Vio, ay, miró, analizó, ay, vio que yo soy quien le inspira el visaje Vio, ay, miró, analizó, ay, vio que yo soy quien le inspira el visaje Coge, 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 coge Que más sabroso A ella le gusta como bailo yo ¿Cuál es tu visaje? A ella le encanta como bailo yo ¿Cuál es tu visaje? Pisajeate Que se sienta Pisajeate Que se sienta Que se sienta Pisajeate Ay, coge, coge y melosa Ay, coge, hacele visajosa Ay, coge, coge y melosa Ay, coge, hacele visajosa ¿Quién quiere bailar ese ritmo? ¿Quién no quiere bailar? La visajosa ¿Quién quiere gozar ese ritmo? ¿Quién no quiere gozar? Como goza Ay, coge, coge Ay, coge, coge ¿Y quiénes son? Tú sabes lo del moment Y seguimos explotando la nota ¿Qué, qué, qué? Decime qué es lo que Ay, lo del moment J Ay, J, 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 J Control Olmos Ay, J Music Music, metiendo el flow a esto, MJ, ya tu sabes, como siempre controlando la nota, jajajaja, se, visajosa, vean pues.